¿Qué pasa con los araucanos? Que hoy permiten el mejoramiento de las condiciones en la prestación de los servicios de salud a todos los araucanos y vienen más inversiones y vienen mejores noticias en materia de salud para los araucanos. También en educación saben cómo avanzamos garantizando el transporte escolar para todos los estudiantes, garantizando el programa de alimentación escolar, garantizando que nuestros niños puedan asistir a las escuelas y que puedan permanecer en ellas y que puedan tener una educación de calidad. Pero al mismo tiempo saben ustedes de la gran apuesta que tenemos con la educación superior, tema en el cual estamos concentrados para dar pronto resultados a través de los cuales podamos tener acceso a la educación superior para los araucanos en nuestro territorio. Al mismo tiempo avanzamos en materia de vías con nuestros proyectos, los proyectos ya están preparados, ya están viabilizados y estamos a la espera de que tengamos buenas noticias ya en la aprobación de recursos para la pavimentación de esa vía tan importante que nos interesa, que comunica a la ciudad de Arauca con la ciudad de Saravena y así mismo en materia de las demás vías que hemos priorizado en nuestro plan de desarrollo. Resultados que se van a evidenciar para cada uno de los municipios, los proyectos que se han priorizado para Carabonorte, su planta de agua potable, ya es un proyecto que tiene viabilidad en la Secretaría de Planeación Departamental, igualmente en la construcción del puente en el municipio de Puerto Rondón, así mismo ya firmamos el convenio para la pavimentación de la vía que comunica del área urbana de Arauquita al centro poblado de Aguachica en un tramo de 12 kilómetros, convenio que ya firmamos con la agencia para la renovación del territorio, la ART, al mismo tiempo ya tenemos proyectos priorizados para el área urbana del municipio de Arauquita, avanzamos con la viabilización del proyecto de la construcción del terminal de transporte en Saravena, también tenemos viabilizado un proyecto para resolver esa problemática de las inundaciones que causa en el sector de Puerto Nariño, en el municipio de Saravena, en Fortúl, ya también está viabilizado un proyecto para el área urbana para resolver el problema de las inundaciones en el área urbana y así mismo avanzar en la pavimentación de las vías del área urbana de Fortúl, ya se encuentra también viabilizado el proyecto para la pavimentación de la calle 15, calle histórica muy importante para el municipio de Tame y se encuentra viabilizado el proyecto para la pavimentación de la vía perimetral en Arauca capital, en el sector de Bello Horizonte, que va a ser un eje vial estratégico que permitirá que en el área urbana un 25 o 30% de los habitantes de estas comunas puedan tener entonces conexión directa con la vía principal, pero que asimismo también se puedan habilitar diferentes alternativas en las vías dentro del área urbana del municipio de Arauca. Así en cada uno de los municipios estamos cumpliendo con la viabilización, la asignación de los recursos que tenemos dentro del sistema general de regalías y para mí es placentero hoy, un año después de haber sido elegido como gobernador, demostrar a todos aquellos araucanos que han confiado en nuestra propuesta Arauca Mejor, que no estábamos equivocados y que seguiremos trabajando incansablemente para sacar adelante nuestro departamento.